¡La intro, la intro, bro! Estos tarados me obligan a hacer una intro. Bueno, chango, vamos a este video de terror que dice el escalofriante caso de Natalia. ¿Qué le pasó? Caso real. ¿Todo bien, Econ? Bien real. Bien real el caso, bien real. Bueno, chist, estoy transmitiendo ahora. Un joven coleccionista de muñecos antiguos decide visitar una tienda de antigüedades en la que tienen muñecos que guardan ciertas historias paranormales detrás. Aquel joven decidiría poner a prueba un experimento frente a ellos. Al momento de su visita a la tienda, llevaría consigo un detector de calor y lo pondría frente a cada uno de ellos. Tan solo imagina lo que sentirías si alguno de estos muñecos y el monitor del detector de nuestra escena. Se ha acomodado por parte, bebé. Sí, es como un Lego, boludo. Yo estoy acostadito, tengo un despedida, güey. ¿Eso? Está vivo. Aquel muñeco en específico de alguna manera emanaba calor. Se cree que los espíritus o entidades paranormales pueden manipular la energía a su alrededor. Si un muñeco está poseído o cargado con la energía de un espíritu, esa entidad podría estar usando su energía para manifestarse, lo cual podría ser detectado como un incremento de calor. Ahora bien, lo más inquietante del caso es el hecho de no saber si se trata de un alma buena, de un espíritu protector o quizá de una entidad demoníaca. Tiene una pinta de virgo el muñequino. Quedó, viste, la impren. En el siguiente caso seguramente te resultará escalofriante. Lo que estás por ver fue documentado gracias a la cámara timbre instalada en una casa estadounidense. Eran cerca de las 20 horas. Una pequeña ingresaba a su casa cuando, justo en segundo plano, apareció una extraña silueta de la que se piensa. Para, enfermo de lorca. A ver. Uy, se acerca, buen. Muy alto, mía. Ah, mío. Es la Wamp Killer, ¿no? Es la Wamp Killer. Sino detectada solo por tecnología sensible como las cámaras de seguridad. Quizá aquella presencia se encontraba acechando a la pequeña. Y en todo caso, si no fuera algo de índole paranormal, queda el escalofrío de que... bien pudo haberse tratado de algún desconocido acechándola entre la oscuridad. Nah, facilísimo. ¿Qué pasa, panflines responsables y mayores de edad? ¿Todo bien? Hoy vengo a hablarles de OneXBet, el mejor casino para realizar todo tipo de apuestas. Desde deportivas hasta en juegos en vivo muy conocidos como por ejemplo Blackjack y Crazy Time. Además de los típicos slots de toda la vida y juegos hechos por la página que van a poder encontrar acá en OneX Games. OneXBet tiene una gama súper amplia de eventos deportivos de todo tipo, así que pueden aprovechar el bonus del 100% para este partidazo. Si usan el link que tienen en la descripción del video y al registrarse ponen el código VECTOR24, van a tener una bonificación de 1.200.000 pesos y 150 tiradas gratis como paquete de bienvenida. ¿Qué están esperando para empezar? Repito, los links están en la descripción. Eso es imágenes, weón. Lo que estás por ver es un caso bastante extraño. Publicado desde una cuenta oficial de la policía australiana, el caso se ha convertido en algo inquietante, sobre todo para el personal policiaco. Están re duros los policías, weón. Se trata de algo que se ha estado sucediendo frecuentemente. Y es que de la noche a la mañana, los oficiales se encontraban con una de las cocheras de la estación de policía abierta por completo. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo realmente hasta que, a realizar las grabaciones de las cámaras, se encuentran con esta extraña escena. Podemos observar como de la nada comienza a abrirse aquella cochera que, según el testimonio de la policía, aquel garage se encontraba en desuso durante ya meses. ¿Opa? ¿Qué es eso, weón? ¿Una escoba? A la fecha, continúa la inquietante sensación entre los elementos de policía, de que algo habita en aquella cochera, y parece que se manifiesta de esta manera, activando elementos eléctricos y movimientos de objetos, a manera ya sea de intentar llamar la atención, o quizá la advertencia de que algo se resguarda en aquel sitio, y estén conscientes de que cosas extrañas pueden llegar a sucederle, a todo aquel que se atreva a entrar. ¡Panda ganas de asustar con una escoba! ¡No! Es un hecho totalmente extraño, y que algunos ha resultado hasta inquietante. De la Andrade, te irá a pintar la cara, weón. Ocurrió en San Luis Potosí, México, justo cuando transcurría la representación de la pasión... ¡Cállate la Copa Argentina, weón! ...es justo en el momento en el que personas están siendo testigos de esta escena, que justo arriba, en el cielo, aparece curiosamente esta formación. ¡Nah! No, es Jesucristo, weón. Es Maradona. Es Maradona, boludo. El barco también es Guajnata, weón. De 1-0-S. Una cruz en el cielo formada por nubes sorprendía el momento. Te vas a ver. Algunos hablan de señales, de un milagro. Otros más, algunos simples para Idolia. Sin embargo, para algunos, están totalmente convencidos en que aquello pudo haberse tratado de un mensaje divino. Esto no es nada terrorífico, weón. No es terrorífico, weón. ¿Tú opinas de este caso? Por favor, comenta. No, seguro que estaba fumando y se ha quedado. Silencio, trole. Bueno, bueno. Igual, dale pausa, dale pausa. Vamos a ver con la cosa. A veces las nubes, las nubes hacen diseño muy grave. Por un grupo de jóvenes quienes decidieron explorar... Se quedó calladita el otro lado, weón. Un antiguo asilo abandonado. Dale, cierrame las nubes, ¿qué? No, 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 después ya fue... Dale, me fue raro, weón. Ok, el refe me ha pegado un tiro en la cabeza, weón. El tiro que no le pegaron a Tron, ojalá me lo peguen a mí, weón. Ok, weón. Un antiguo asilo fundado en 1973, que sirvió como lugar para dar atención a... Y como, ¿no? Uy, Dios mío. Me ha pegado, weón. Pacientes con enfermedades mentales. Luego de temas controversiales sucedidos al interior del asilo, terminaron cerrando sus puertas en la década de los noventas. Al día de hoy, tres décadas después, las historias que se cuentan de este asilo es que se encuentra de alguna manera con alta energía sobrenatural, específicamente en la nombrada Sala Rosa del Asilo. Lugar donde, además, se atendía a pequeños con ciertas enfermedades, que incluso hasta el día de hoy se conservan restos como juguetes y carteles que algún día convivieron con estos pequeños. Ojo. Y que ahora se encuentran esparcidos por las desoladas y espeluznantes habitaciones. Bajo esta introducción, aquellos jóvenes se atrevieron a dar un momento ocurrido por las instalaciones. Fue justo cuando Natalia y acompañantes entraban a la Sala Rosa que comenzaban los extraños eventos. Hola, hola. No, y hablando atento. Api, estamos... No te va a gustar lo que te voy a decir. Estamos mirando videos de terror. No estamos para jugar a nada. Procedan con total impunidad. Ahí está. Perdón, Api, pero sé que no te gusta este. Te quiero mucho, Api. A gente va a entrar. Ya llegamos. ¡Uh, brasileira! ¡Oh, brasileira! ¡Entramos! ¡Qué noticia! ¡A la verdad de Dios! Siempre está el tarado que se hace la banana, boludo. Después lo agarran de las patas. ¡Respresa a la minita! Sí, sí. La parte es por el gordo, ¿no? No, él veio una vez y no quiere ni descer. Ahí está en una parte donde a gente tiene varios brinquedos. Y varios. ¡Ay, milia! Más brinquedos. Es una parte de brinquedos. Cinco y ese es a la rosa. ¡Ah! ¡Uy! Se cagó toda la verdad. ¡Jura por Dios! ¡Jura! Sí, yo tengo la misma remera de sabanzo, boludo. Sí, pa' que le abro. ¡Tien pesado! Un repentino y fuerte golpe les alertaba que las cosas a partir de este momento no resultarían del todo agradables y que por supuesto tomaran sus debidas precauciones. ¡Qué parece, boludo! A continuación, esto fue lo que pudieron documentar justo a las afueras de la sala rosa. Muy atentos. A ver. ¡Ay, da la rosa que es la peor a la que hay! ¿Qué es así? ¡Gente, cuánto barro en el chano! ¡Cuánto barro en el chano! ¡Aquí es la lavagem de muro! ¡Aquí está en la lavagem de muro! ¡Que es bien escondida la rosa! ¡Que es donde el pueblo quedaba realmente presa. ¡No, hay un refiambre, Riono! ¡Yo lo vi, eh! ¡Loíste! ¡Ah, pero es un refiçudo! ¡Ah, sí! ¡Ah, esos son unos refiadores! ¡No lo entendieron! ¡Ah, eso lo hicieron! ¡Era la inquietante sala rosa! ¡Jabo de pedra, eh! ¡Era Jabo de pedra, no! ¡Machacando pipí de hollos! ¡Hay quienes piensan que aquellas presencias pudieran tratarse de espíritus residuales de aquellos pacientes que vieron su final dentro de estos muros! ¡Era una re fisura, boludo! ¡Esta, no lo pudo amar, boludo! ¡Sácalo de ahí! ¡1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 9 10 11 11 11 11 11 12 12 12 120 12 ¿No es el rojito? Vamos a un lado. Ah, estos tipos se lo hablaron para cagar la parte del video. Es increíble. El siguiente caso te hará recorrer un intenso escalofrío. Una mujer de nombre Mackey, desde Filipinas, le tocaría vivir una experiencia sumamente inquietante. Aquella joven se despertaría sobresaltada a la una de la madrugada, al escuchar un fuerte ruido tras la puerta principal de su casa. Al levantarse y revisar de qué se trataba, se encontraba ante esta escalofriante escena en donde alguien forcejeaba la manija de la puerta para entrar. Se lo armaron en el juego, ambulación de ruido. Imagina. No temas, repito. Es el útero que tiene. No temas. No, lo dijo. Esto va a dar miedo, eh. Si lo dijo es que va a dar miedo. Uy, que es alta tormenta, ¿no? Ah, no. No, no. Puta. No es pitido. Uy, boludo. Esos son los gritos de escuchar a John Capital, boludo. A la madrugada. Yo te juro que yo escuchaba esos ruidos a la madrugada. Alto miedo, ¿no? Y era así más o menos que era, ¿verdad? Sin embargo, a la madrugada se... ...cuanto recibe nuevamente esta inquietante sorpresa. Muy atentos. Pues... Que rico... ¿Vale a la cabaza conc�ada? ¿Vale a la cabaza? ¡Uy, otra vez la concha es más! No, 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 no. Repito a dos manos, wee. Viones. No, no, no. ¿Cómo sería la puerta? Estás estúpido. Hablaste re fuerte, me rezo usted. Sentiendo la necesidad de abrir aquella puerta, la joven extiende su mano hasta aquella maldita. Al final, recapacita y se abstiene de abrirla por el riesgo que esto implicaría. No obstante, esta lucha interna se repite nuevamente en la madrugada siguiente. Aquí, aquí es donde Mackey, desesperada y un tanto molesta, termina siendo lo que nunca debió haber hecho. No. A abrir la puerta para invitar al ente. Por favor, atentos con lo que se viene. No temas. Repito. 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 No temas. Nada, nada. No, lo está diciendo mucho. Me repito. ¿Te da cuenta de que está enfermo? No sé, te para cuando dice no temas. ¿Viste que...? Silencio, por favor. Es curioso, güey. Ay, boludo. No, 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 no. Para mí es una esquizofrénica, ¿eh? O sea, podría hacerlo tranquilamente. Si es así, es returbio. Mackey se topa con la inquietante silueta de una persona de cabello y atuendos oscuros. Afortunadamente, la joven terminó cerrando de inmediato la puerta antes de que pudiera pasar algo peor. ¿Cómo arremé la risa del pelotudo? En ese momento llamó a la policía. Sin embargo, el reporte final es de que no encontraron a ningún sospechoso con las características descritas por todo el vecindario. Es luchita. Es luchita. ¿Quiénes piensan que lo que Mackey descubrió tras la puerta pudo haberse tratado de la manifestación de la muerte? Y que lo peor que pudo haber hecho es abrir aquella puerta, pues. Tal y como te lo he mencionado en casos anteriores, inconscientemente le estás dando la bienvenida a lo desconocido. ¿Cómo grita la vieja retrasada? ¿Crees acaso que aquella manifestación se trate de algo efectivamente sobrenatural y sea este un oscuro presagio? Te lo esperaba, Juan. El caso que estás por ver fue documentado por Antonio, un aficionado al tema de lo paranormal. Te lo esperaba, Juan. Comparte contenido visitando lugares con alta carga energética de índole sobrenatural en Perú. ¡Uy, luchita! ¡Oh, weón, weón, weón! Estos comenzaremos parte de su exploración realizada en las entrañas de un cementerio. Su visita comenzaría a provocarles calofríos cuando, de un momento a otro, se sentía que no estaba del todo solo. Ahora entenderán de lo que hablo. Por favor. No, esto me da muy miedo. Tengo que hacer las tumbas, ¿verdad? Y nuevamente, no temas. Repito. Repito. No temas. No temas. Tres veces en un solo video. Tres veces. Tres veces en un solo video. Se nota que necesitas plata, ¿eh? La nota, ¿verdad? Qué tirada. No sirve que te va a salir el bomberito. Ego. ¿Y pa' qué sirva, weón? ¡Shh! ¡Tan madre! Sale el bomberito. Todos apoyando el moradito. Todos apoyando el moradito. Vamos, vamos, vamos. Todos apoyando el moradito. ¡Esta es el Twitch! ¡Shh! ¡Uy, boludo! ¡Shh! ¡Oh, el título de olvidado tiene que ser algo con Luchita! ¡Es verdad! Luchita no es el anterior. Uy, está re cagado el peruque. Parecía como si alguien estuviese ahí a su espalda. A la una de Argentina, Dante, una de la tarde. No me jodas. Por ahí más o menos. No me jodas, P. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿La activación? Me voy, gente. Me voy, me voy, me voy, me voy. Mierda, 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 mierda. Está re barreando el chito. No jodas, P. Esa mierda me ha podido haber caído a mí. Perdón. De ocasión se me enteras ahora. Uy, mira eso. Mierda. Me sento un rato. Quiero sentarme un rato. Estoy reconcentrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, la mierda. Nunca me había pasado eso. Es que... Nunca me había pasado eso. Eh, dudo que esté armado porque... ...está vandalizando el cementerio, boludo. Si está armado, puede ir preso, boludo, por lo que está haciendo. No está rompiendo el cementerio. Hola, estoy muteado. Dentro del tema de lo paranormal, un vidrio que se rompe sin explicación puede ser interpretado como una señal de un espíritu que está descontento o inquieto. Este acto podría ser un intento de comunicarse o de expresar su malestar. Quizá en aquel momento, un espíritu se sintió perturbado cuando Antonio comenzó a caminar en el lugar con linterna en mano. ¡Vamos a ver, compadre! Quiero sentarme un rato. No, Chito, te asustado, pe. Te decía, oye, Antonio, estoy asustado, pe. ¡Bru, tuve, roma! El siguiente caso Para recorrer un intenso escalofrador Sucedió el pasado 24 de mayo En una casa de Estados Unidos Una familia se encontraba reunida Uy, la saña Cabe señalar que Un año antes habían sufrido de la pérdida Del padre de familia Quien laboraba como bombero Bajo este contexto Cuando Broky recibe uno de sus regalos Sucede algo totalmente extraño Muy atentos Somberon Happy Birthday Happy Birthday To you Happy Birthday Dear Broky Happy Birthday To you Make a wish And many more Almost Wow This is From my From me No 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 Sea coincidencia o no, lo siguiente es bastante extraño Y hace sospechar en que, efectivamente, el padre de Broky pareciera manifestarse de cualquier manera Fue una semana después del festejo que Broky rompía en llanto al sucederle esto durante una noche justo antes de dormir Aquí, en la grabación minutos antes Justo cuando Broky estaba recostada y se daba cuenta de la llamada perdida del niño de su padre O el papá no murió y está todo armado o está jodiendo con la muerte del padre que es una onda, o es real Tres opciones Se activaba el mensaje de la voz de su padre en aquel muñeco de peluche que se encontraba justo frente a su cama Muy alta fe Ok, no, ya me está dando, mira, es un espíritu maligno, bravo Estoy muteado, chico Sí, un tanto desconcertado Eh, yo, puedes ver el video callado, por favor Puedes ver el video callado, por favor De inmediato para ver qué sucedía Que Broky está riquísima, güey, no me puede concentrar ¡Bua! Tupia Nooo Broky termina en llanto al entender que su padre de alguna manera parecía hacerle saber que se encontraba acompañándola en todo momento Sin embargo, para una noche, Broky tiene una experiencia inquietante Algo que la hizo sospechar en que, quizá, no se trataba de la manifestación de su padre, sino de algo más Algo que desconoce, pues Asegura que su padre no llegaría al punto de inquietarla, tal y como le sucedió en aquella fría noche Jolinos Bro, 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 nos está dando risa esto No me la puedo creer, como Gólico se puso a martilló en la pared hasta ahora, son las 9 y media Amigo, yo no sé si está martillando la pared Me parece que... Está martillando eso a tu mamá, gole Estaba con la cabeza en la pared Ay, 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 pero porque tiene dos puertas del costado Las puertas de su habitación Se abrían de la nada Y aunque hubo quienes entre la audiencia le decían que aún podría tratarse de su padre Otros más le advertían que reservara este pensamiento, pues En ocasiones, se tratan de entidades impostoras que se aprovechan de momentos vulnerables Para intentar ganar tu confianza y sobre todo alimentarse de tus miedos ¿De qué lado estás? ¿Será este un intento de comunicación de su padre? ¿O crees que se trate de una manifestación oscura que está intentando hacerse pasar por el padre de Broky? ¿Pero qué es un video? ¿O qué es esto? No sé, weón, pero nunca me he sentido tan excitado como... Hace dos minutos, weón ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Me cague encima, weón Por si te ha costado a la de una pared, weón Cuéntame, ¿qué grabación te pareció más inquietante? A mí la más inquietante me pareció cuando Juan se asustó, weón ¡Ay, me caí toda la de una pared!